Bueno, pues ya hemos llegado a verme a los BMW Days 2023 Otro año más, ya llevo tres consecutivos, o sea, que tela Y bueno, pues como siempre, un lamentazo del cupón Fans incondicionales de BMW Y las mejores marcas asociadas a BMW O entorno a BMW Entre las cuales, como no, se encuentra R-2 Están ahí creo que ensayando para esta noche Que va a haber, van a hacer alguna actuación Después se monta una salsa, un ambientazo que lo flipáis Ya ha empezado a oler a los perritos A la brasilla Que huele bien Bueno, mira, mira Bueno, pues vamos a ver si encontramos a nuestros amigos de R-M Que están montando todo el circuito Y de paso yo también quiero encontrarme a los viejos amigos Como os decía, como Lolo Pamanes o José de Asisán Así que, vamos para allá Hemos encontrado a nuestros viejos amigos De Asisán Vamos a darle un besazo Esa karateka ¡Hala! ¡Qué pasa, guapetona! ¡Rutero! ¿Cómo estás? Muy bien Saluda ¡Hola! ¡Hola! Las mejores bolsas de equipaje para la aventura Gracias Os voy a enseñar lo nuevo de Oasisán Ya os digo que lo que tiene es calidad Y además, Madden Spain Que lo sepáis Ahora, ¿qué tienes de nuevo, José? Pues mira, tenemos la nueva mochila Himalaya Que tiene más capacidad Y bueno, una estructura diferente de la que teníamos anteriormente Y una bolsa de manillar estanca Que es difícil encontrarla Y con diversos bolsillos y una capacidad importante Esa, esa bolsa, la habéis visto a mí en la XT Y la he llevado y es una auténtica pasada Y llevo la chiquitina en la Cayetana Y es estanca, estanca 100% Esta es versión, la versión XT ¡Qué bueno! Y bueno, después, el año pasado Espera, que ponga El año pasado lo que sí me enseñó Merche Fueron los soportes de las maletas Que además los he visto en el aluminio Súper guapísimos Los tenemos aquí Este, estos, estos, estos Mañana te lo puedo enseñar directamente en alguna moto Y este es un soporte De extracción rápida Aquí colocas las alforjas Colocas esto sobre los soportes Ya está, está equipado para que se pueda poner el sistema Para llevar combustible extra Mañana os puedo enseñar más Hoy no me he dado tiempo de... Lo ideal para ir a Marruecos, por ejemplo Para llevar el combustible Que además, pudiendo llevar el combustible También podéis llevar las alforjas Perfecto Pues muy bien, José Pues muchas gracias Oasis Suns Entres en la web y ahí lo veis Joder, siempre miro para lo que no es Y lo echas un vistazo Tiene un montón de cosas súper chulas Y además el equipaje blando Cada vez, ya veis que cada vez os lo aconsejo más Y además Es Maddie en España Cojones Bueno, como siempre Ha sido una pasada Ver a José y a Merche Encantadores 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 Es lo que tiene esto Que aparte de... Joder, ya Esto trasciende ya El tema de los productos Del equipamiento Y todo Ya al final haces amistad Y es una auténtica pasada Por cierto Esa mochila me ha molado muchísimo Y para este viajaco Es que joder El otro día Me estaba viendo la mochila de Enduristan Y vale, me gusta No es mal material Pero es que pesa muchísimo Es súper pesada Y no llevas nada Y me acabo resintiendo muchísimo De los brazos De la espalda, perdón Y ahora tengo las costillicas Un poco todavía Un poco al bies A ver qué están haciendo aquí Una demo de cómo levantar una moto Esto me hace mucha gracia Y ahora os comento por qué Y me pregunto yo Las demostraciones siempre las hacen Con la 2.50 ¿Por qué no usan una con una 8.50 Que se cae Y se queda totalmente aplasta Porque el primer arranque Es el que te deja con la espalda Hecha unos zorros Claro Yo cuando veo hacer las pruebas Con esta que se queda apoyada Sobre los boxers Dices tú Joder Así yo también Pero bueno En fin ¿Qué se le va a hacer? Si en la mar En el querer Todo es perder Es lo que tiene Bueno Aquí tiene Ay, bueno El stand de todos los años De las motorracas Custom Este no me lo pierdo yo Por nada del mundo Mirad qué chulada Bueno Pues como os comentaba Están siempre aquí Las mejores marcas Pero sin duda alguna Una de las mejores Es RM Aquí lo tenéis Bueno Esto es lo que os comentaba El otro día De los accesorios de Isota Que son unos accesorios Para la BMW Tanto para la 1250 Para la La 1250 Creo que también tienen Para la Ducati Dessert Para la Ducati Tiene para un montón De motos Y ocho Los asientos Que son un poco El producto estrella Aquí los veis Estos asientos Se los fabrica A Hunderlich Así que El tema es importante Si Hunderlich Le coge los asientos O le manda a hacer Los asientos A Isota Quiere decir Que los fabrica Lo que me ha gustado Sobre todo Es esta cúpula Totalmente opaca Aquí la veis Esta cúpula Totalmente opaca Que queda cañera Pero tope cañera Queda súper Súper en durera Vamos a ver Qué más tienen por aquí Porque estaban haciendo Las demos de los chalecos Los chalecos Fíjate Todavía no lo he cogido Y no lo he cogido Por perezosón Porque digo Va por llevar otra cosa Encima Pero hoy lo volví a probar Y es que no pesa nada Y yo creo que Fijaros Con el chaleco No me hubiese pasado nada Ni monomotoras Ni costillas Y posiblemente Ni la clavícula Son una auténtica pasada Vamos a preguntar A ver qué les parece A ver qué les parece La BMW Days 2023 ¿Qué les parece la BMW Days 2023? Fenomenal El chico El que me parece mejor Y que tengo al lado Ando con mucho cuidado Porque su pareja Es este señor Que le ve reír Pero cabreo Pero cabreo tiene que cerrar No tienes que tener Más conmigo Más que con él Pibonazo Pibonazo Tengo en la moto Estaba de una alarma Y le digo Se activa sola Y le digo Es el detector de pibonazo Si no me creen En cuanto se han separado Pues ya no La ha dejado de pitar Es lo que tiene Soy fe Lo que dice Chema Soy fe Bueno aquí está La zona de pruebas de off De este año Yo me gustaría Que el año que viene Podría estar RM ¿No? Que menos Tenemos escuela Tenemos adventure Tenemos Tenemos de todo Bueno amigos ¿A qué no sabéis con quién estoy? Con la espirroca ¿Eh? Con punto de entrada Y con Carla Carla, mira, te saluda Carla, saluda Hola ¿Habéis visto Esa especie de exhibiciones En las que Hacen virguerías Con las motos Con la 1250 Con las BMWs Estas bestias Que les ponen así En fila Y les dicen Abre las piernas Y frenan ahí A punto de tal Pues es este caballero Eso Es algo lo que puedo ¿Eh? Precisión total Oye Cuéntanos un poco ¿Con cuántas motos Haces la exhibición? Claro, el espectáculo Dura una hora En este caso En el teléfono de V Ahora Son más de horarios Y son cinco vehículos Es BMW 800 BMW 800 S en rueda Patros de fuego Rampa Contra la moteleta El cual Y una GS Y dos por cuenta Espero que disfrutéis Madre mía ¿Qué pasa? Me voy a llamar Venga Un placer Chao Chao Te Amber Chau Chau ¡Suscríbete! 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 El material de Isota es de muy buena calidad, tiene accesorios para BMW y para un montón de modelos de motos, todos tope de gama y sobre todo asequibles, bueno, bonito y a buen precio. Bueno, estamos en RM y estamos con Ricardo, de la marca de fabricante Isota, accesorios para moto, para BMW, para un montón de modelos, bueno, ahora le preguntaremos para cuántos modelos tienen accesorios, asientos, cúpulas, me habéis preguntado un montón de veces sobre el tema de los asientos, sobre el tema de las cúpulas, pues bueno, ahora tenemos la oportunidad de hablar directamente con el fabricante, con el que las hace. Ricardo, ¿no? Sí, Ricardo, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Fabricamos accesorios para motocicleta, para scooter, para ATV también y la gama de accesorios que tenemos es muy amplia, sobra el tema, estando en el tema BMW, como hoy es el día de la BMW oficial y tenemos seguramente una gama muy amplia de productos también muy interesante, como por ejemplo los porta equipajes, que a diferencia de los porta equipajes que hace todo el mundo, se puede montar sobre la maleta original de BMW sin taladrar, que la tenemos aquí, que es algo, yo creo, muy interesante, muy inteligente. Es un invento 100% hecho en Isota, bueno, excepto por los chinos que nos tratan de copiar, no hay otra empresa que produce esta tipología de producto, que tiene un buen éxito, creo. Y bueno, esto lo tenemos para... La bolsa esta, ¿no? Esto es la bolsa, esto es la bolsa en cordura, que se pone exactamente, apositamente por el porta equipaje que tenemos por allá. Sí, señor. En el tema de cúpulas tenemos una historia muy larga, hablando sobre el tema de bolso, tenemos un proyecto muy interesante este año de desarrollar una línea de producto impermeable y componible, como se llama en español, bolso suave, bolso blandas, no rígida de aluminio, queremos hacer, bueno, principalmente un bolso que se adaptan a los porta equipaje que desarrollamos para alguna motocicleta, sobre el tema, bueno, sobre todo BMW, ahora estamos haciendo esta tipología de porta equipaje, una otra novedad, también para Honda, porta equipaje que se puede montar sin taladrar la maleta, disfrutando siempre de los tornillos y de los soportes originales. Aprovechando ya la estructura que tienes en la moto. Para nuestro concepto de trabajar es muy importante valorizar la moto en tema de design, de seguridad y en tema estético, sin comprometir el objeto, ¿sabes? El artículo. Sí. En el sentido, taladrar la maleta para nosotros siempre es algo que nos gusta al cliente. Ya. Es algo que va a poner más débil la maleta. La estructura, sí. La estructura de plástico, porque al final cuando vas a hacer un taladrar, siempre cuando vas a taladrar puede ser un principio de posible ruptura. Sí, sí, está creando un punto de debilidad. De debilidad, exactamente. Entonces, bueno, sobre estos pensamientos se focalizan en nuestro trabajo y ofrece un producto diferente de lo que se encuentra en el mercado, simplemente. Lo ofrecemos en aluminio, como en PMMA, que es algo muy especial, muy de design elegante, que parece lujoso también. Y en diferentes colores, claramente. Bueno, entonces, tema de mochila y porteguipaje que vamos siempre a desarrollar más. Como sobre el tema de cúpula. Tenemos cúpula muy interesante también para Ducati. La última, el último proyecto que hemos trabajado, estuve sobre la Ducati Dessetics, la cúpula que te mostré ayer. Dakariana total, chulísima. Además con deflectores muy... Incorporado en la cúpula. Incorporado en la cúpula, muy chula. Para englobar un concepto de cúpula carenada. En el sentido que te saca 100% el aire, estéticamente es algo de muy agresivo y touring. Te proporciona el confort, cuando vas, que necesitas, pero sin interrumpir tus movimientos a la hora de salir a pistas. Tenemos diferente tamaño, tenemos la cúpula rally, tenemos un artículo muy interesante, de calidad muy buena. Todo nuestro material es 100% de proveniencia europea, italiana. Ahí iba a hacer hincapié, te iba a preguntar. Isota, diseños italianos. 100%. Fabricación. 100% italiana. Ya sabéis, diseño italiano es diseño elegante primero y después eficaz y funcional. Así que fenomenal. Bueno, para nosotros es muy importante... Hay, bueno, yo creo una sorta de orgullo nacional de tratar de producir algo de calidad. Y no solo un producto, que hay mil productos en las ferias que pueden ir caminando. Nosotros tratamos de proponer soluciones para los motociclistas sobre el tema de confort, de ergonomía, de aire, de protección, estético. Y, bueno, eso es lo que tratamos de hacer. La gama que tenéis, vamos, yo he estado echando un vistazo somero así por encima y tal. Y es tremenda. Tenéis un montón de artículos de referencias, tanto de diferentes tipos de deflectores para diferentes tipos de motos. Bueno, los asientos yo creo que han tenido, la gente según pasaba y los veía, han generado muchísima, muchísima curiosidad aquí en BMW VDs 2023, en Sabiñánigo. Y, bueno, yo creo que ha sido uno de los productos que más interesa, ha generado en la gente que ha pasado por aquí. Estéticamente me parecen brutales, son una pasada. Yo creo que tiene una estética muy buena. Muy elegante y unos acabados que se ve que... No se ha acabado el estudio de los materiales y el concepto, por ejemplo, esta string, que no sé cómo se llama en español, pásame las palabras, que tiene en el centro. ¿Este de aquí? Sí, la sacamos. Te lo voy a enseñar. Esto, para que veáis que no hay guión, que está todo grabado en directo. A ver, ¿a qué te referías? Esto lo sacamos sobre el mundo de enduro, el tema de enduro. Sí, sí, parece a Alcántara, ¿no? Eso sí, es como parecido a la Alcántara y con ese sistema que ayuda al piloto a no moverse. Sí, para que tenga más grip. Para tener más grip y controlar la moto perfectamente. Ok. Con este material que parece en carbonio. Parece en carbono, sí. Bueno, este acabo, es el acabo de la AKP. Sí, sí. Tenemos esta y la otra, que la llevo. Para que se vea. Ah, ese es muy chulo. Sí. Que se ponga, es así. Así que, esta. Ah, claro, este sería el de atrás. Sí, esta es la combinación. Sí, sí. HP. Y bueno, yo creo que tiene, es muy bonita, pero antes que todo es una solución, bueno, 100% impermeable. Eso te iba a preguntar, nos lo han preguntado mucha gente. ¿Impermeable de 100% no? Sí. ¿Garantizado? Garantizado. Vale. Si ingresa el agua, la vuelvan y que la cambiamos. He hecho. Está grabado, ¿eh? Sí. Eso es la garantía. Entonces, si alguien tiene problema, nosotros nos encargamos. Entonces, 100% impermeable. El Memory tiene 2 centímetros de Memory Foam adaptivo. Entonces, ¿qué es el Memory? Como me preguntaste antes, es una espuma, una espuma adaptiva con el calor del cuerpo, de la marca, y siempre regresa a la posición inicial. Entonces, va a lastimar 20 años. Es un producto excelente, con un éxito muy bueno en el mercado. Vendemos muchísimo en Europa y en Estados Unidos. La pregunta del millón, ¿por qué comprar un asiento de Isota y no otro de otra marca? Pues bueno, por todo lo que nos está contando. Bueno, la calidad es de olé y después los acabados, las terminaciones. Rezuma calidad por cuatro costados. Y yo creo que hay otra ventaja que, bueno, hay que decirla también, es que es un producto plug and play. No es un tapizado que lo recibe la casa y tiene que, ¿cómo se puede decir? Desmontar y volver a montarlo, sí. Esto lo recibe así en la casa, con las bases, la espuma y la funda, lo pone en la moto y ya está. Y ya funcionar. Te vas a dar una vuelta. Lo que hacemos nosotros como Isota, como tanto en Renemotos por España, ofrecemos la posibilidad de probar los asientos. Importantísimo lo de la prueba. Probar los asientos y si nos gusta, volverlo. Entonces yo creo que en un día, dos días manejando... Hombre, se puede probar más que de sobra. Pues un placer, Ricardo. Un gusto. Un gusto, el gusto es mío. Ya sabéis, podéis probarlos en Renemotos, entrarse en la página, ahí preguntáis por todos los productos de Isota, veis precios y si tenéis alguna duda llamáis al teléfono que aparece indicado en la web y ahí os aclaramos absolutamente todo. Canallas, intrépidos, moteros, amigos de lo negro y de lo marrón. Tenemos aquí a Ice Raider. Una mujer intrépida... Hola, 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 esta es una prueba. ...aventurera y que se echa el mundo por Montera y tiene un montón de historias que contar. Y además tiene un enfoque sobre motos, mujeres, mujeres y motos que muchos de nosotros estamos equivocados y tenemos una idea que no es la correcta y pues me gustaría que nos contases un poco lo que piensas, lo que me acabas de comentar antes, lo que nos has dicho. Pues bueno, primero encantada de estar aquí. Hay gente detrás de esta cámara a la que conozco. ¡Olé! Y lo que conozco, lo que puedo decir es que las mujeres tenemos mucho que decir en el mundo de la moto, que no funcionamos igual, estábamos hablando antes, así en Petit Comité, que es verdad que por genética los hombres tenéis más fuerza, pero nosotras aplicamos muchísima maña a las cosas. Temas de equipación, la equipación no es lo mismo una equipación de un hombre que la equipación para una mujer. El aprendizaje, yo opino humildemente que tenemos diferentes formas de aprender, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Además porque tenéis, yo creo que lo que antes decías me lo comentó una vez un monitor, no te digo de qué escuela, pero me decía exactamente lo que tú me dijiste, que los hombres actuamos antes de pensar y vosotras sois mucho más reflexivas y pensáis y después actuáis, que sois, y yo creo que eso evidentemente es mucho más adecuado, sobre todo, bueno, pues dentro de lo de la aventura y tal, que bueno, en fin, se evitan muchos problemas así. Sí, además, bueno, muchas, miro ahí a la cámara porque muchas de vosotras me escribís y me preguntáis precisamente por estas cosas y yo opino que sí, porque yo cuando sales con un tío vosotros os lanzáis y luego os metéis en el fregado y nos tiramos allí dos horas para ver cómo salimos del fregado y las mujeres somos más reflexivas, las mujeres vamos y de repente no lo tenemos muy claro, aparcamos la moto y decimos por aquí podemos bajar, por aquí no, venga, al final me tiro por la derecha y voy bajando poco a poco y vosotros pues es eso, sois un poco más alocados. A ver, equipamiento de motera, que decías que hay muchas diferencias entre la ropa y el equipamiento, pero fuera ya de la parte, hay que mona esto, hay que quede más ceñida total o una diferencia funcional. Hombre, un poco todo. A ver, a las mujeres nos gusta ir guapas y a vosotros os gusta ir guapo, no es lo mismo llevarte un traje que no dice nada, un traje bonito, eso ya parpando de ahí. Pero es verdad que nuestra fisionomía es diferente, las mujeres tenemos caderas y necesitamos protegerlas. Yo el primer traje de moto que tuve era una S de chico, que para nada tiene que ver con mi fisionomía. Entonces, yo creo que las marcas cada vez se están dando cuenta más de esto. Las mujeres por norma general somos más menudas, las tallas tienen que también ajustarse a nosotras, todo tiene que pensarse cada día, cada día y lo digo para todos, somos más mujeres en el mundo de la moto, así que las marcas tienen que pensar en ello y no ponerle, a ver, que a mí a la que le gusta el rosa está muy bien, pero tiene que haber más colores que no sean rosas, porque a las mujeres también nos gustan otros colores y os queda rabia que cuando vas a comprarte una equipación, la tirita rosa, de mujer, ¿no? Las mujeres hoy por hoy lo que queremos es una equipación que nos proteja. Que sea funcional. Que sea funcional y dentro de eso, si nos queda bien, mejor. Si estás mola, pues mejor que mejor. Pero como vosotros. Eso me pasa igual también. ¿O no? A ver, ahí te pones cosas que, en fin, hay algunas chaquetas que... O con una chaqueta que dice, mira que guapo voy, ¿o no? Pues eso es. Porque uno lo hace bonito, pero a poco que se cuide es lo que tiene. Hombre, pues también destaca más, pero sobre todo la seguridad. La seguridad es, o sea, básica, básica. Y yo creo que no hay por qué renunciar a ella. Está claro que puedes hacer una chaqueta de mujer entallada, bonita, pero que no le falte de nada a la hora de que si tienes un accidente, responda a la prenda. Es mi opinión personal, mi humilde opinión. Y en relación al tema aventura, esto que nos contabas antes, ¿qué le dirías tú a una mujer que tiene ese miedo que tienen las mujeres, pero también tenemos los hombres, ¿no? A coger una moto, a salir un poco fuera de la carretera, a vivir experiencias, ya no te digo yendo sola, como vas tú, que para eso hay que echarle un valor aparte, ¿no? Pero ¿qué le aconsejarías tú? ¿Que vaya algún tipo de curso para ganar confianza, que salga con otras grupos? ¿Qué le aconsejarías tú? Primero que se lance, que el mundo es mucho más divertido y la gente es mucho mejor de lo que nos vende. Luego sí que es cierto que, antes lo comentábamos aquí en Petit Comité, por desgracia, las que siguen violando mayoritariamente es a las mujeres. Entonces, a la hora de acampar, yo muchas chicas me preguntan, ¿los chicos soléis buscar sitios escondidos? Las mujeres es todo lo contrario. Yo acampo en comisarías de policía, en casas de vecinos, en sitios más visibles, precisamente para protegerme. Y yo siempre digo a las mujeres que dicen que no pueden, que no se atreven, que den el primer paso. Si para ello les hace falta dar un curso. Yo, con toda la humildad del mundo, tuve que dar un curso. O sea, yo venía 9-0, yo venía de un menos 5 en off-road. Di un curso, cogí confianza. Otra cosa que las tías, esto es mi humilde opinión, yo por lo menos necesito coger confianza. Yo no quiero a alguien que me lance por un barranco y ala, aprende, no. Yo necesito coger confianza poco a poco. Y ir sintiéndome más segura, cada vez más segura. Te he recorrido en medio mundo, además. Sí, me he recorrido en medio mundo. Y tú sola. Y yo sola, sí. Y yo sola. Pero no pasa nada. Yo creo que sí que es cierto que las mujeres tenemos que tomar más precauciones. Por eso que hablábamos antes. Yo cuando cae el sol ya tengo montada mi tienda de campaña, ya sé más o menos el sitio donde me voy a quedar a dormir ya. ¿Sabes? Cuando cae el sol yo ya tengo que tener todo planteado. A lo mejor los chicos podéis hacerlo de otra forma, pero nosotras tenemos que protegernos un poquito más. Un país donde, yo que sé, te haya sorprendido. Uf, todos. Me han sorprendido todos. Pero bueno. Porque la cita se me viene preconcebida. Por ejemplo, yo que sé, ahora se me viene a la cabeza, no te digo, un país, o sea, a nivel de peligro que nos hayan vendido mucho a través del telediario, de la televisión, una idea preconcebida y que después vas y te vas, no sé, un país de Asia, por ejemplo, no sé. A mí Irán es un país que he recomendado a muchísima gente. Yo he estado tres veces, volvería a ir. Y que a priori dices, joder, Irán, encima siendo mujer, ¿no? Irán es un país espectacular donde la gente te va a tratar muy bien. Pero si tengo que decir que es tu último viaje que he recorrido África y volví por Arabia Saudita, la gente antes de Sudán. Sudán ha sido un país que me ha sorprendido porque Sudán es el país de la gente buena. ¿El país de la gente buena? Sí. Te van a ayudar siempre. Yo venía con la pierna tocada de Etiopía y tenía dificultades para subirme en la moto y rápidamente venía la gente a ayudarme y a facilitarme todas las cosas. ¿Qué te había pasado? Que en Etiopía me tiraron de la moto. ¿Te tiraron? Sí. Tuvo que venir a rescatarme el ejército. Estábamos en Irak, ¿no? Sí. Vale. Pues Irak fue un país que me sorprendió muchísimo porque, bueno, a priori todo el mundo cuando le dices voy a pasar por Irak, terrorismo, país en guerra, secuelas de la guerra. La miedo solamente de decirlo. Sí, pero para nada. Es un país, yo viajé de familia en familia, me hacían comida típica todas las noches, me enseñaron a hacer el zagaret, que es el grito de celebración de las mujeres árabes. ¿Sí? Sí, yo en la charla contaba que... ¿Sabes hacerlo? ¡Qué bueno! Yo tengo un momento que se queda aquí en mi disco duro para toda la vida, que es en Mosul. ¿Sí? Estábamos con las motos y de repente venían los iraquíes con su acento y me decían María, María. Y entonces ya hacía el zagaret. Y hay un momento en una avenida de Mosul, con todos los coches con los cláxones acompañándolos, que es de... ¡Qué bueno! Sí, yo casi me emociono porque son cosas que emocionan. Claro. Un país que ha sufrido tanto y fue una experiencia muy chula. Entonces, Irak es un país muy desconocido porque la gente le tiene mucho miedo y a la vez es una gente súper amable. De hecho, cuando yo volví de África, la gente de Arabia Saudita, que se portó también conmigo, luego me pusieron... no, al revés, la gente de Irak me puso en contacto con la gente de Arabia Saudita y luego los iraquíes me estaban esperando. Esta gente, yo a los de Arabia les prometí que volvía, digo, os prometo que os voy a volver a veros, pero con calma. Y ahora en febrero he vuelto y me encontré con los iraquíes en una celebración. Y el abrazo que nos hemos dado y la emoción que hemos sentido todos de volvernos a reencontrar. Aparte que el rollo de la hermandad motera lo llevan a rajatabla y... bueno, yo no tengo muchos seguidores en Instagram. Te veo emocionada. Si tenéis la oportunidad de ver un vídeo de mi reencuentro con la gente de Irak, porque cuando vienes... Lo dejo el enlace aquí debajo, en la descripción, para que lo haces un vistazo. Sí, cuando vienes de Etiopía, que te han tirado de la moto, con la pierna dolida, mentalmente tienes que reprogramarte... Es lo que te iba a preguntar, que mentalmente tienes que hacer un reset porque... No, no, tienes que hacer un reset porque tu camino continúa. O sea, yo ya he decidido que no mandaba la moto y que iba a continuar. Entonces, llegar primero a Sudán, que fue un bálsamo la gente tan buena. Llegar a Arabia Saudita, que se ponen en contacto conmigo, que habían sido conocedores de lo que me había pasado y que querían ayudarme. La gente de Irak, esperándome en la frontera de Basora, ya de entrada. O sea, fueron escoltándome todo el camino. O sea, fue algo tan emotivo que yo hoy por hoy tengo amigos, o sea, en Arabia Saudita y amigos en Irak. Y los iraquíes, lo único que puedo decir de la gente iraquí es que padecen ellos el terrorismo. De hecho, en Irak una ruta que son cuatro horas, a ti te lleva ocho, pero porque hay checkpoint, checkpoint, te llaman los perros para ver lo de los explosivos. Ellos sufren ese verdadero problema. Y luego, claro, es que al final cuando viajas conoces el mundo de otra forma. La época de Saddam Hussein, muchísima gente de treinta y pico años sin escolarizar. Las mujeres han quedado ahí en un mundo aislado. Y es la realidad que tú conoces de la que los jóvenes de ahora quieren salir. El motoclub con el que yo estuve, que es que esto me encanta, es un motoclub muy implicado por las libertades de la gente. ¿Allí? Sí, en el 2019, que fueron las famosas manifestaciones donde murió tanta gente. Este motoclub ha estado implicado al 100%, porque están hartos de gobiernos corruptos teniendo tanto petróleo y que la gente viva tan mal. O sea, que son gente comprometida, además que se mojan. Es gente muy comprometida. La semana pasada este motoclub estaba limpiando las calles de Bagdad, con la escoba, para concienciar a la gente de que si quieren que la gente vuelva de turismo a su país y que la gente les vean como un país, no te digo europeo, pero un país, tenían que cambiar su manera de pensar. ¿Viajar o hacer turismo? Para mí viajar. Yo respeto todo. Si alguien quiere hacer turismo, me parece de maravilla. Para mí es viajar. Viajar significa mezclarme con culturas, convivir. Yo convivo con familias. Yo me acuerdo a un hombre que me fui a comer con una familia y pasó tres días. Qué bueno. Yo convivo con familias. Convivo, me encanta entenderles, soy incapaz de juzgar. Yo viajo con el alma abierta. Con la mirada limpia. Con la mirada limpia. Yo no juzgo. Si quiero ir a ese país me integro e intento aprender, intento entender y con eso me quedo. Entonces, en ese sentido, viajar para mí. Al final es lo más enriquecedor, ¿no? Bueno, para mí sí. Y al final... Tienes un ejemplo a seguir. No solamente para las mujeres, también para los hombres. Porque el valor y el arrojo que le echas que después descubres, es decir, la bondad de las personas y te llevas... Cómo cambia el panorama y cómo cambia lo que nos venden con lo que te encuentras de verdad. Pero es que el mundo no es tan difícil. Con lo que te encuentras de verdad. Es lo que nos venden. Cuando te lanzas a viajar, nada de lo que nos han contado se parece a la realidad. La gente es mucho más afable. El mundo está súper globalizado. Y esto de que la gente no encuentra comida ni eso. O sea, yo he estado acampada en un poblado de chabolas en Zambia y vendían tarjetas de teléfono. O sea, el mundo está hoy súper globalizado. Sí, sí, claro. Pero dentro de esa globalización, mejor o peor, que yo ahí no lo voy a valorar, pues cada país tiene su idiosincracia. Y además, si tú tienes curiosidad por conocerlo, ellos te lo quieren enseñar. Y entonces, es que es muy bonito. O sea, yo acabo siempre con trajes que me regalan ellas. Pues muy inmiscuida en su cultura. Y a mí eso me enriquece muchísimo. Basta con querer escuchar un poco, ¿no? Basta con querer escuchar, sí. Basta con querer escuchar. Y luego te preguntan mucho por Europa. Y cómo vivís en Europa. Y qué piensan los europeos de nosotros. Sí. Qué bueno. Sobre todo en países como en Irak y en Irán, que tienen la idea de que les vemos como unos terroristas. Sí. Ellos dicen, al final siempre te dicen, ves, no somos terroristas. Y yo digo, no, pues claro que no sois terroristas. Fíjate que yo pensé que ni se lo preguntaban. O sea, que no llegaba ese impacto de... Sobre todo en Irán. En Irán la gente está muy preocupada. A ver, en Irán, en el año 70 y pico, antes de la revolución de los Al-Atollas, eran un país que a pesar de que habían dictado, tenían libertades. Entonces, ellos son conocedores de esta mala imagen que tienen. Y lo primero que te preguntan es, ahora que nos conoces, ¿sigues pensando que somos terroristas? Qué bueno. Sí. De todas formas, este espíritu viajero que tienes tú, que podrías, vas en moto, pero podrías ir perfectamente con la mochila, en patinete, porque eso va en el genoma, va... ¿Eres así? A mí me asombra y lo admiro muchísimo. Pues muchas gracias. Es una capacidad de empatía y de salir de la zona de confort, que yo creo que es lo que a todos nos paraliza un poquito. Yo te lo agradezco, además, es que yo si me permites, siempre digo que los viajes son como la vida misma. Solamente que todo comprimido en los meses que dure el viaje. Pero tienes que tomar decisiones, muchísimas emociones que gestionar, muchos miedos que superar. Eso te pasa en la vida. Solamente que ahí lo resuelves en los viajes. Entonces, los viajes son mucho aprendizaje. Yo, a veces, en las empresas que piden tanto currículum en un viaje, yo siempre digo, decirle a la gente cuánto ha viajado, que a lo mejor te desenvuelve mucho más el trabajo. Sí, siempre me lo decía mi madre. Dice, la gente que no viaja, se piensa que su entorno es el centro del universo. Dice, cuando te das cuenta de que hay más vidas, más historias, y además todas que merecen la pena. Sí, pero tampoco te hace falta irte a la otra punta del mundo. A lo mejor sales un día con la moto a 100 kilómetros de tu casa y te pones a hablar con un paisano del pueblo que te cuenta unas historias increíbles. Y eso es una aventura, y eso es un viaje. Yo cuando hablo de viaje, bueno, a mí me gusta hacer esto porque además, yo hago esto porque siempre digo, ahora puedo, el día que sea más mayor, pues me quedaré más cerca. Entonces es ahora cuando puedo hacerlo. Pero lo que es vivir el viaje y vivir tu aventura puede ser perfectamente al lado de tu casa. Todo es que tú vayas con el alma abierta y querer escuchar a la gente. Una cuestión de actitud. Si de eso se trata, no se trata de hacer muchos kilómetros, sino que se trata de vivir ese momento y de querer escuchar a la gente. Porque igual que la gente de Arabia tiene cosas que contarte, la gente de un pueblo de León también tiene cosas que contarte. Sí, sí. Además que quieren contarlas. Y además que quieren contarlas. Lo que pasa que mira, muchas veces, y esto es una cosa que a mí, jolín, vas a Marruecos. Si todo el mundo quiere sacarse las fotos con los niños, con no sé qué. Y vas a un pueblín y va que me va a parar a hacer una foto con un paisano. Pues chico, quiero decir que no te hace falta irte a la otra punta al mundo. Al final eso es postureo. Quieres sacarte una foto para decir, estuve en Marruecos. Pero tienes a un señor ahí que te va a contar cómo era su pueblo, lo que ha vivido en su pueblo, las motos que ha tenido. Yo me saco fotos con todos. Además esa gente mayor, aparte de que sabe contarlo bien, tiene muchas ganas de contar. Y ves que necesitan también ser escuchados porque nadie les escucha. Y en cuanto tiras un poco de la cuerda te empiezan a contar unas historias que flipas y son un pozo de sorpresas. A veces me hizo gracia una conversación con un chico que me decía, no he parado a hablar con nadie en los pueblos. No he parado a hablar con toda la gente. Hace poco conocí a una señora mayor que vio que llevaba esta moto y me dijo, ay por Dios, por Dios. Pero tú llevas esta moto 90 años. Tiene que flipar contigo. Bueno, se subía a mi moto, se hizo fotos. Me dejó su teléfono y tengo visita pendiente. Y la voy a ir a ver. Qué bueno. Si es que a mí no me hace falta irme a la otra punta del mundo. Si es que la aventura la tienes también al lado de tu casa. Claro. Simplemente es querer vivirla. Si es que la aventura la tienes también al lado de tu casa. Claro. Simplemente es querer vivirla. Porque a veces parece que vende más una aventura en la que salgas ahí, sabes, con personas vestidas de formas diferentes. No, no. ¿Quieres vivir una aventura? Si no te hace falta irte al otro mundo, la de tu casa la puedes tener. Y es con la mente abierta y déjate llevar. Y déjate llevar. Que seguro que las cosas van llegando. Es mi humilde opinión. Pues tu humilde no. Que tú eres una aventurera entrípida y con mucha experiencia y muchos viajes encima. Bueno, no es mi experiencia. A veces que me hacen entrevistas me dicen esto y me dicen serás una gran piloto. Yo digo lo de siempre. Soy un pato mareado que llega a los sitios. Soy muy prudente y no sé. Me gusta mucho, si sirve de algo, disfrutar el momento. Conocer, viajar. Tampoco soy ninguna talibana de las marcas. Quiero decir que a mí me gustan todas las motos. Yo hoy por hoy tengo la moto que tengo, pero moto, si quieres ir en patinete vete, pero hazlo. Claro, al final lo importante es tener ganas. Lo importante es tener ganas. Si tienes ganas sacas tiempo porque el dinero evidentemente siempre es una limitación, pero si quieres tampoco es una limitación extrema. Lo puedes usar más o menos bien. Yo de verdad, mira, animo mucho a la gente a que lo haga. El tema es salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort. Sin irse al otro lado del mundo. Simplemente decir, voy a hacer hoy algo diferente. Levantaros del sofá. El sofá atuce, hace... Te atuce. Hay que salir y ver el mundo. A mí en la charla hablaba yo de los viajeros del sofá. Sí. Esos que desde el sofá de tu casa te dan consejos de las ruedas que tienes que llevar, por donde tienes que pasar, todas estas cosas. Sí. Sí, hay que salir de ahí porque su realidad no es la realidad. Es su realidad. Claro. Pero luego es bastante diferente. Yo creo que esto es así, levantaros del sofá, salir y... Exactamente. Salir y vivir la vida y disfrutarlo y ya está, y compasión. Recomendación, por lo menos probar, ¿no? ¿Probar? Probar. Es que hay que probarlo. Y si no te atreves, por ejemplo, que muchas chicas me escriben por el tema que hablábamos antes de acampadas, de tal. Si tú no te atreves porque es complicado, yo reconozco que para una mujer a veces es complicado, pues hazlo en un entorno seguro. Primero, para que tú vayas cogiendo confianza, para que veas que montar la tienda de campaña al final son cinco minutos. Claro. El día que duermas bajo las estrellas vas a flipar. Vas a flipar. El día que te levantes y veas ese amanecer vas a flipar. Y luego poquito a poco, hasta que tú vayas cogiendo seguridad. Porque claro, aquí lo que decíamos antes, los tíos acampáis de forma diferente a nosotras. Las tías necesitamos, por desgracia, pues tener más seguridad. Eso que decías, esos truquillos, que son esos tips que... Para mí sí. Porque fíjate, yo soy algo que no me lo había ni planteado. Efectivamente, los chicos tendemos a escondernos más. De hecho, yo voy de negro, llevo la tienda verde. Es decir, cuando al menos se te vea mejor. Y es verdad lo que acabas de decir, que claro, en el caso de... Yo son mis experiencias. Mi experiencia es estar visible al lado de una comisaría. Yo muchas veces llamo al timbre de una familia. Soy viajera. No he encontrado un sitio para acampar. La gente te va a abrir el jardín de su casa de mil maravillas. No va a haber ningún problema. O buscar, pues como en Zambia, que acampé en mitad de una aldea. Para yo sentirme un poquito segura. Y haced un curso. Si tenéis miedo, hacéis un curso. Sí, ¿por qué no? Lo podéis hacer en RMMotos. Hay más escuelas, pero en RM... Sí. Hacete un curso. Si es lo importante... Por supuesto. O sea, para todo. Si tú quieres aprender un idioma, tienes que hacer un curso. Exactamente. Si una persona necesita ayuda, pues hay que pedirla. Es que no pasa nada. O sea, yo necesité, cuando empecé a hacer estos grandes viajes para ir a la India, tuve que hacer un curso. Para ganar confianza. Tuve un buen monitor que me dio eso. La confianza para decir, puedes hacerlo. Porque claro, cuando vas de viaje, a lo mejor está todo asfaltadito, pero de repente hay obras. ¿Y qué vas a hacer? ¿Darte la vuelta? Pues darse la vuelta no es una opción. No es una opción nunca. Bueno, y sí, ha sido un placer. Oye, ¿sabéis quién? Pensé que era asturiana. Y no pasa nada, porque la mitad de la familia mía es asturiana. Pero resulta que no, que es paisana. Somos los dos de León. Cazurra, cabezona. Cazurros, cazurros, cazurros. Me ha hecho una ilusión de la puñeta. Pero bueno, yo soy de León a mucha honra, pero al final soy muy ciudadana del mundo, ¿eh? Creo que la gente es más parecida de lo que todos podemos pensar. Eso también es verdad. Oye, un par de besos os chocamos las cinco, porque siendo de León... ¡Un par de besos, hombre! ¡La cago la leche! Un placer, de verdad. Animaros, viajar, salir ahí fuera y disfrutar. Y atreveros, que al final todo es una gran sorpresa. Que la vida es muy corta y el mundo es enorme. Exactamente. Oye, un placer, ¿eh? Igual, vete. Espacio publicitado por CRM Motos. Bueno, amigos, me acabo de confundir de nombre y estoy repitiendo la toma porque soy de un desastre. José Manuel y Chelo. Dos compañeros moteros que hemos hecho una ruta. Les he conocido en Alicante y hemos venido aquí hasta BMW Days 2023 en Sabiñón Igov. Y en una de las paradas paramos a comer y me comentasteis una historia que me dejó... Claro, la moto lo que tiene es que le vas dando vueltas a la cabeza, tienes mucho tiempo. Y me pareció una lesión de vida brutal. Y quería que la compartieseis, si queréis, con todos loscriptores. Lo primero que tengo que decir es que es un placer conocerte, que eres un tío majísimo. El placer ha sido mío. Y luego a los chicos de Renault Moto y esos dos, José, que se han portado estupendo. Una ruta recomendable. Lo hemos pasado tanto Chelo como yo genial porque hemos disfrutado. Está todo vuestro exquisito. Y bueno, como te decía el otro día, la moto nos vino por una desgracia que me pasó, una enfermedad, en concreto un cáncer. Y luego te hace plantearte la vida de otra manera, como te contaba. Que llevaba un ritmo de trabajo y nada más que miraba eso. ¿Por qué tu oficio, tu profesión? Yo soy bombero. Bombero. Ya he jubilado, por desgracia, pero bueno, seguiré siendo bombero toda la vida. Porque eso es un trabajo que es vocacional también. Me gusta mucho ayudar a la gente. Pero claro, mi vida estaba planteada de otra manera, que era trabajar, criar a mis hijas y bueno, la vida te pone donde te pone. Y llegó un momento que viene una enfermedad, un proceso largo que además fue en el COVID, o sea, muy complicado de diagnosticar. Por el tema del COVID, los hospitales estaban súper saturados. A lo que en principio era una cosa que no era muy peligrosa, descubrieron que era un cáncer. Joder. Y luego se complicó. Total, lo pasé muy mal. Y sobre todo mis hijas, que me quieren muchísimo. Y bueno, pues salí adelante y entonces ya no tienen nada que hacer, ya se plantea otra historia. ¿Y coincidió con los...? Yo la conocí, ¿no? No, después yo la hemos visto después. ¿La conociste a partir de aquel... Después, después. ¿Después? Sí. Pero tú también viviste algo parecido, ¿no? Sí, yo también. Yo exactamente igual. Yo me notaba un poquito más delgada, pero pensaba que era el aljetreo de mis hijos. Mis hijos eran muy pequeños y un día me dio un dolor muy fuerte en el pecho, fui a urgencias, pensando que me iban a mandar un calmante, un dolor muscular y ya está. Y ahí me dijeron que tenía un cáncer. Al día siguiente me iban a operar en urgencias para hacerme una biopsia y ahí empezó el proceso. Vaya shock, ¿eh? Sí, muy importante. Vaya al revés. Sí. ¿La conocisteis después? Sí. Pues sí. Ya nos hemos conocido después de haber pasado la enfermedad los dos. Ya estando sano. ¿Y dices coger la moto y a rolar juntos? Bueno, esa es otra. Yo además la moto me daba pánico. Sí. Yo no he montado en moto nunca. Bueno, este es su primer viaje. Qué bueno. Sí, me ha encantado, la verdad. Y bueno, pues... Sube contenta. Coincidimos con los chicos de Rememotos porque fuimos un día, vivimos en Murcia, queríamos comprar unas botas. Sí. Nos atendió José. Sí. Nos comentó esto y... Pero me llamó la atención lo que comentabas. Bueno, ahora nos vamos a ir a Marruecos y... Sí. Bueno, estás jubilado, evidentemente. Sí. Habrá mucha gente que quiere hacerlo y que no... Tiene sus tiempos, tiene sus días. Yo, a mí me pasa eso también. Oye, ¿por qué tienes? Pero a mí lo que me interesa y lo que me llamó la atención fue cómo os cambió la vida. Es decir, el concepto del tiempo y de lo importante y de lo urgente. ¿Cómo cambia las cosas, no? El tiempo te lo tienes que sacar. O sea, no puedes pensar que no tienes tiempo. Tiempo se saca. Lo que pasa es que siempre lo empleamos en cosas superfluas. Y no cogemos la verdad lo que nos interesa. Y te das cuenta de lo importante cuando te llegas al revés, ¿no? Claro. Pero ahora tienes que empezar a aprovechar y decir... No, tienes que aprovecharlo. Porque se va y no viene. Ese tiempo lo pierde. ¿Qué le diríais a una persona de nuestra edad que no ha tenido este problema, pero que está perdiendo el tiempo miserablemente en cosas que, pues tú ya sabéis, a estas alturas que no merece la pena? Así es. Pues eso, que es que además la vida se te puede ir de un momento para otro. Hay que vivir el día a día tranquilamente, disfrutar con la gente que quieres disfrutar y pasarlo lo mejor que se pueda. El momento que te abre un poco, conoces gente como vosotros, José, compañía, que hace nada, hace amistad y ya se hace una camarería para poder salir otro día. Es bonito conocer gente, es bonito conocer sitio, no hace falta hacer una ruta. No, cualquier ruta es buena. El hecho es salir, disfrutarlo. Coger la moto. Coger la moto. Animaros y veniros con los de R&M en moto. Bueno, pues, oye, el placer ha sido todo, amigos. Y ahora que sois dos ejemplos de, pues eso, de vida que me parece, me parece ejemplar. Me parece ejemplar que os toméis las cosas de, con un talento y que además se os vea animados y que habéis superado, joder, dos momentos muy jodidos a la vida de una persona y yo eso lo respeto y lo admiro. Pues, nada, bombero, chelo. Un placer. Un placer y encantado de conoceros. Igualmente, ha sido un placer. Qué guapo, bombero. Esto lo borraré, pero... No, no va a darle nada. Para las tomas falsas. Trata tú de los cojones, míralo. Yo cuando le digo, este es un canallón... No, 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 es un pejo G.S. Míralo, eh. Venga, un abrazo. Un placer. Estamos ya despidiendo de los amigos. Ha estado aquí Easy Rider, mi paisana, Cazurra. Y bueno, pues ya, oye, toca despedirse de la gente. Lolo Pamanes, que no está aquí ahora. No le veo. Ah, bueno, sí, ahí está, ahí está. Vamos a despedirnos de él. Ahí está, nuestro amigo Lolo. Estamos aquí con Pablo, de Lolo Pamanes. Y nada, ya último día. ¿Qué tal nos ha ido? Bien, muy bien. La verdad es que no esperábamos tanta gente este año debido a que la gente no se había inscrito como el año pasado. Pero la verdad es que, por lo menos en nuestra carpa, ha habido bastante más gente que el año pasado. Y la verdad es que se ha dado de escándalo. A mí me ha costado trabajo venir aquí a visitaros porque siempre estaba esto hasta la bandera. Sí. Comentabas que os habéis quedado sin asistencias, ¿no? Hoy domingo no podemos trabajar más en más asientos porque nos hemos quedado sin material. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Pues nada, Pablo. Un placer y a ver si un día me acerco ahí a Pamanes y os veo y hacéis alguna visitilla. Muy bien. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias. ¡Pa! Bueno, acabo de estar hablando con Lolo y una pasada. Han estado a tope. Bueno, pues ya hemos visto a la gente de Dasi-Sang. Les recordé que la mochila que me tienen, que quiero una mochila de estas nuevas que han hecho, que están súper, súper chulas, súper guapas. Y que me ponga el pack de hidratación porque, bueno, me comentó ayer que se podían personalizar. Bueno, y como veis, pues domingo por la mañana. La gente se está marchando ya. Normal, mañana es día de laboro. Merece la pena. Si os gustan las motos, no es necesario que os gusten las BMW, sino que os gustan las motos. Este es un evento que por el enclave y la organización, por todo, merece la pena. Tenemos Pirineos aquí al lado con un montón de rutas. Canfran lo tenemos muy cerquita, Can Ranchu, el Cañón de Añiscle. Un montón de rutas súper chulas por aquí, muy cerquita, que son, vamos, son un placer para los sentidos. Y después, bueno, pues todo el ambiente que se respira en este evento. Muy bien organizado, muy buen rollo. No hay, en fin, yo creo que como siempre, tanto la organización como todos los que venimos, tenemos la cabeza bien amueblada y hay muy buen rollo, mucha camaradería. Y puedes ir a cualquier sitio y, bueno, pues muy bien. Lo único que tenéis que estar a loro y reservar hotel con tiempo, porque después para encontrar aquí dónde dormir es muy complicado. Así que nada, chicos y chicas, canallas, canallones, amantes de lo negro y lo marrón, nos vemos dentro de poco, porque sabéis que ahora tengo preparado una pedazo de aventura, pero en lo que respecta al BMW Days, pues en el BMW Days 2024, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!